Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Legal Hackers Lima. Bueno, les cuento que esta noche tenemos a tres invitados especiales que forman de hecho parte de la comunidad de Legal Hackers, porque como saben, Legal Hackers es una comunidad y no hay comunidad si no compartimos los temas que les interesa a toda la comunidad. Entonces hoy tenemos el gusto de tener a tres miembros de esta comunidad que son Carol, José María y Andrés. Coincidentemente los tres speakers de hoy día no están en Perú, viven en el extranjero y bueno, es para nosotros súper gratificante que hayan accedido a participar de esta sesión. Entonces nada, sin más, le doy el pase a Pipe para que presente a Andrés, si no me equivoco. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegra estar acá de vuelta con ustedes. Como dijo Adri, hoy tenemos speakers que están desde afuera, de hecho el primero es Andrés, que fue el primero en mandar una propuesta de charla cuando activamos este formulario que todavía sigue activo, ahí Miguel lo va a poner en el chat por si alguien quiere en algún momento compartir algún tema. Y bueno, Andrés es abogado por la Universidad de Lima, LLM por Georgetown University, de hecho acaba de terminar su LLM en Washington, D.C. Ha manejado además como 10 horas para poder preparar esta charla porque está en medio de un viaje en Tulsa, que los fans de Friends deben saber dónde queda, en Deep Red State, Oklahoma, en Estados Unidos. Y el tema que va a querer compartir hoy día es radiografía de la experiencia del cliente en los servicios legales. Así que Andrés, te dejo el pase. Si quieres, preséntate un poco antes de ir de lleno al tema. Perfecto, muchas gracias Pipe y gracias a Legal Hacker por la invitación. Efectivamente estoy en Deep Red, Oklahoma. Pero feliz de estar aquí, feliz de compartir un poco con ustedes y de conversar de un tema que me parece fundamental, que es la experiencia de cliente o user experience. La idea es ver un poquito ambas perspectivas de la mesa. He estado, he tenido experiencia de trabajar mucho tiempo en estudios de abogados. También tuve la oportunidad de trabajar como jefe leal de una corporación, de empresas, también contratando los servicios de estudios de abogados. Así que hay un poquito esta doble experiencia que me ha dejado mucho, muchas reflexiones que quisiera compartir con ustedes y que estoy seguro más de uno podrá también compartirnos su propia experiencia y ver de qué manera es que podemos mejorar, podemos cambiar, podemos modernizar, innovar la experiencia que tiene el cliente cuando contrata un servicio legal. Voy a compartir un ratito una presentación que tengo por aquí. Esperen un segundito. ¿Si alguien me confirma si se ve bien la presentación? Estamos bien. Listo. Sí se ve, sí se ve. Buenazo, gracias. Bueno, me gustaría comenzar con un pequeño ejemplo que puede mostrar cómo es que muchas veces los servicios legales están diseñados, al menos en el Perú y en muchas partes del mundo en realidad, dándole de espalda al cliente desde una perspectiva abogados e íntrica, en la cual nos estamos centrando mucho, nos estamos concentrando en qué cosa es lo que el abogado necesita, cómo es que el abogado se desenvuelve, cuál es la performance del estudio de abogados y sin embargo le damos la espalda a quien es la razón de ser finalmente del servicio legal, que es el cliente. Durante la primera parte de esta presentación les voy a pedir que me acompañen en un pequeño paseo muy breve del camino que sigue un cliente al momento de contratar los servicios legales. Para esto imaginémonos a una persona que lleva a una tienda a comprar un celular. Luego de esperar 15 minutos es atendido por una secretaria que lo conduce a una sala donde lo espera uno de los dueños de la empresa. El dueño de la empresa y el cliente tienen una reunión que dura una hora en la cual el dueño de la empresa le presenta a las oficinas, le enseña los últimos celulares adquiridos por la empresa, los planes disponibles, detalles técnicos, etcétera. Luego de toda esta introducción el cliente finalmente explica cuáles son sus necesidades y básicamente dice, necesito un celular que haga llamadas y que tenga redes sociales. El dueño le agradece la reunión, le dice que va a tener una propuesta en breve, le llega la propuesta al cliente, el cliente la acepta. Y dos semanas después le llega un informe de 80, 90 páginas explicando las especificaciones técnicas de cada celular, cómo sus necesidades van a poder ser cubiertas por cada uno de estos celulares, cuál es el procedimiento de adquisición, planes de pago, garantías, etcétera. Y en la última página le recomiendan, este es el celular que deberías comprar. Finalmente le llega una factura cuando compra el celular, 20% mayor al monto que le habían indicado al comienzo y le explica, bueno, que hay un excedente porque se invirtió al final más tiempo el pensado para analizar los nuevos celulares que fueron lanzados al mercado. Esta es un ejemplo un poco ridiculizado, aunque es bastante acrílico cuando hablamos de celulares en Perú. Es la experiencia que tiene muchos usuarios cuando van a contratar un servicio legal. En muchos casos la relación cliente-estudio es un momento impersonal y como decíamos, abogado-céntrica. Para reflejar este problema vamos a ver un flujo tradicional que sigue un cliente al momento de contratar un servicio legal. Primero, nace la necesidad legal. En este primer paso ya tenemos un primer obstáculo grande, contactar al abogado. Para efectos de este ejemplo vamos a suponer que el cliente sabe a qué abogado contactar y cómo contactarlo. Pero si el contacto es por teléfono, por ejemplo, es casi seguro que va a contestar una secretaria. En muy pocas ocasiones el contacto es directo con el abogado. Recordemos además que prácticamente nadie, ningún cliente, va feliz como yendo al cine, yendo a un partido de fútbol, o yendo a hacer un negocio cuando va a hablar con un abogado. Muchas veces va con un problema, va con un obstáculo, va con una necesidad. Y lo que necesita ese cliente es un servicio rápido, un servicio que lo pueda sacar de ese problema. Y sin embargo, ¿cuál es el primer tema? Va a haber un conflict check, va a haber primero revisión de disponibilidad para una reunión, un par de días después recién se da la primera reunión, y hasta ahí el cliente perdió tiempo importantísimo, tiempo valioso. Si estamos hablando de un proceso judicial, un plazo judicial, plazo administrativo, o una operación urgente, ya se perdieron días importantes. Al llegar a la reunión finalmente, ¿el cliente qué hace? Espera. El cliente espera. Es un común denominador. Son muy pocas las reuniones que empiezan a la hora patada. Y frente a esta realidad de espera, los estudios tampoco han buscado una forma de capitalizar esta espera, o de contrarrestar este malestar del cliente. No hay, por ejemplo, un abogado de cualquier jerarquía, un socio, un asociado, incluso un practicante, no hay ningún tema, que se acerque a recibir al cliente, que le pregunte cómo está, algo sobre su negocio. Esa espera genera un espacio que el estudio podría explotar para hacerlo valioso, pedir un feedback sobre la experiencia que ha tenido ese cliente específico respecto del servicio legal prestado, generar una relación más cercana al cliente estudio, etcétera. No existe en lo general. El tercer paso, digamos, es que en la reunión, cuando finalmente se lleva a cabo, suele estar presente el abogado, el socio contactado. ¿Quién no está? Sin embargo, los asociados, que como conocemos, normalmente es lo que hacen el primer draft, que no escuchó nunca el cliente, ese asociado, o una interconsulta que se genera con el área tributaria, con el área procesal, qué sé yo. Esa interconsulta va a generar una asimetría informativa. ¿Por qué? Porque de frente, el asociado no le pudo preguntar algo al cliente, que era básico para la ejecución del encargo. Lo mismo va a pasar con el abogado tributarista, o de cualquier otra área, que se va a sentar y va a decir, bueno, yo nunca conocí esto de primera mano. Y por tanto, ya hay un problema que va a terminar afectando la eficiencia del cliente. La eficiencia frente al cliente, perdón. El quinto punto es el gran problema del resultado de la reunión. El resultado suele dejar en incertidumbre total al cliente. El cliente no sabe qué va a hacer el estudio con información dada. No sabe si es que se va a manejar plazos cortos, largos. No sabe quién trabajará el encargo, cuánto le va a costar. Lo único que sabe es que, bueno, probablemente le vaya a dar una propuesta. Mientras tanto, no tiene claridad del proceso. Y a esto se le suma, y lo vamos a ver en un momento, que estas reuniones suelen demorar o suelen durar mucho más de lo que es necesario. El sexto punto es que la gran mayoría, en la gran mayoría de casos, el cliente no tiene un papel protagónico en la ejecución del encargo. Y esto, esta parte es importante. Lo he vivido yo desde el lado del cliente, y lo he conversado también con muchos clientes en la última semana, dos semanas. El cliente es el que tiene el mayor know-how de los temas que está encargándole al estudio. Ojo, no los temas jurídicos, me refiero más a los temas de hechos, los documentos, etc. Y sin embargo, muchas veces que hace el estudio, funciona como una mesa de partes, ¿no? Recibe documentos, trabaja y después entrega el resultado. Se están duplicando muchos esfuerzos. Muchas veces, cuando el estudio trabaja de la mano con el cliente, se pueden generar deficiencias. Y no solamente generar eficiencias, los resultados pueden ser mucho más positivos en mucho menor, en más corto plazo. Pocas veces, diría que los estudios aprovechan este conocimiento previo para reducir plazos y costos. Un séptimo paso está el entregable. El entregable es un gran problema, digámoslo. Porque el entregable suele contener un informe con gran cantidad de información, un valor de redundancia, y que no genera un valor agregado al trabajo. Salvo, bueno, contadas excepciones. Pero el entregable suele consistir en estos informes largos, tediosos, llenos de análisis jurídico, rimbombante, con precedentes, con un poco de jurisprudencia, si es que es un tema procesal, o experiencias previas, etc. Y con muchos condicionales, con lo cual los clientes, una vez que reciben este informe, terminan a veces más confundidos de los que estaban al comienzo. Muchas veces viene la repregunta, después de que llega el informe, a decir, ya, ¿y qué hago? No entiendo bien qué hacer con eso, ¿no? Y esto me parece importante comentar también. Hace una semana y media, más o menos, estuve conversando con un abogado y le planteaba este problema. Y su respuesta fue, bueno, es que muchas veces el cliente, si es que tú le contestas en una hoja de plano, no te va a pagar, pues, sus honorarios de mil, dos mil dólares, quinientos dólares, cinco mil dólares. Porque el cliente le dice, oye, ¿por qué te estoy pagando? Lo cierto es, es el mismo tema que hemos escuchado tantas veces el electricista, ¿no? Tú llamas a un electricista y no te va a explicar qué tipo de modelo de televisor tienes. Te va a arreglar el televisor. No, no, no se va a pasar, pues, una hora redactando un informe de qué cosa es lo que tenía el televisor. Se lo arregló y por eso pagas. Es el resultado, ¿no? Es esa experiencia con el abogado, la que vas a, la que va a pagar el cliente, la que va a disfrutar el cliente. No el análisis tedioso, que muchas veces acompaña esto. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando le comentaba a otro abogado cuántas veces han utilizado un video, por ejemplo, una vez escuchado a Oscar Montezuma conversar sobre esos temas, ¿cuál es el problema de entregar un informe en un video? Me parece que es mucho más personal, mucho más directo, que va a generar mucho más eficiencia. Hasta el cliente lo puede repetir una, dos, tres veces. No se va a leer tres veces un informe de 80 páginas. Si es que lo quieren ver, pues, en un directorio, lo pueden ver cinco o seis personas a la vez. Un informe es mucho más complicado sentarse a leer seis personas de 80 páginas. Creo que ahí, en este tema de entregables, hay un gran reto y hay una gran oportunidad de mejorar e innovar en el resultado que entregan los estudios abogados. Merece una mención especial en este tema, los temas, el trabajo procesal judicial y arbitral, ¿no? Los abogados han encontrado en la ineficiencia del Poder Judicial una justificación para sus propias demoras. Sabemos que las demoras del Poder Judicial son un hecho. Es un hecho que no podemos cambiar, vamos, por lo menos por ahora, no nosotros. Las fallas del Poder Judicial, si las afrontamos como un hecho, tenemos que luego preguntarnos qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué servicio innovador estamos presentando al cliente frente a este hecho? La verdad es que en la mayoría de los casos nos estamos rindiendo ante la ineficiencia del Poder Judicial en lugar de buscar mecanismos alternos. Por ejemplo, el tema de la mediación. La mediación es un mecanismo muy poco explorado en el periodo y que, sin embargo, muchas veces puede ahorrarnos cinco, seis, siete años de proceso judicial o arbitral. Podemos tener un acercamiento a la otra parte a través de un mecanismo alternativo como es la mediación. Y aparte de ahorrarnos tiempo, de ahorrarnos plata y de buscar un resultado más satisfactorio, la evidencia señala que la relación entre las partes termina siendo mucho mejor luego de un proceso de mediación que luego un proceso judicial o arbitral. Y el octavo punto, el final del flujo, digamos, es que la facturación es una incógnita absoluta para el cliente. El principal problema en este tema de la facturación es la famosa tarifa horaria. Este método tradicional y que es utilizado por casi todos los estudios genera un doble desincentivo. Uno hacia adentro perjudica el clima laboral. La motivación de los abogados está centrada en la cantidad de horas que trabajan y no en la finalidad, en el objetivo que tiene su trabajo. En un mundo cambiante donde las nuevas generaciones buscan dar un significado a su trabajo, los llamados millennials que tanto los critican por este tema, de decir el por qué estoy haciendo esto. De repente deberíamos dar la vuelta y aprender un poco de ellos y decir, oye, efectivamente deberíamos encontrar un objetivo más allá que si es que hoy me voy a acostar feliz porque trabajé nueve horas, facturé nueve horas, facturé diez horas, me abro un vino en la noche, no va por ahí. El segundo desincentivo es hacia afuera. El cliente no tiene cómo medir el tiempo que está trabajando el abogado. Y muchas veces cuando cuestiona este tiempo, hay un poco de malestar del abogado diciendo, bueno, yo trabajé esto, ¿por qué me vas a cuestionar? Fuera de gaps, retainers o algunos otros mecanismos, no existe un control real. Y en este punto quisiera dedicar los últimos minutos que me quedan a compartir con ustedes una encuesta que hice a diversos clientes frecuentes de servicios legales de los estudios, de todo tipo de estudios en realidad del Perú y de distintos sectores económicos. Quisiera compartir con ustedes que la primera pregunta que hicimos fue, cuando tienes una reunión con un abogado o estudios de abogados, en términos de tiempo, sientes que la reunión dura y más, perdón, el 61%, me estoy tapando la camarita, el 61% contesta que duran más de lo necesario. Una segunda, vamos a hacer unas conclusiones al final respecto a esto, pero quería compartir rápidamente. La segunda pregunta que hicimos fue, al concluir la reunión con un abogado o estudios de abogados, sientes que el 74% contesta la reunión fue productiva pero no obtuvo el resultado esperado. Y eso se va a traducir luego, claramente, en la satisfacción del cliente. Y la satisfacción, dice, cuando un abogado o estudios de abogados te entrega un resultado, sientes que el 70% contesta el resultado, es poco claro, con información necesaria, pero bueno, resuelve la consulta o problema. Y ojo, tiene un 4% adicional, dice que el resultado contiene muchos cables, es simplemente, tiene muchos condicionales, tiene muchos if, tiene muchos sí, pero no, sí, pero puede ser, ¿no? Y el 13% habla de que el resultado no resuelve la consulta o problema y requiere una nueva consulta. Estamos hablando de que casi el 90%, 87% no tiene una satisfacción después del trabajo hecho. La cuarta pregunta, al absorber tu consulta o ejecutar un encargo, sientes que tu abogado o estudios de abogados, el 44% contesta que se concentra en interpretaciones legales o cuestiones procedimentales más que en el fondo de la consulta. Y el 26% habla de que solamente se hace lo estrictamente necesario para ejecutar la consulta. Esto evidentemente nos tiene que llamar a reflexión. Si el 70% de los clientes nos está diciendo, ojo, no estoy satisfecho con cómo ejecutas el encargo, tampoco va a estar satisfecho con cómo lo paga. Y lo vamos a ver ahora. La quinta pregunta dice, en general sientes que por relación con tu abogado o estudios de abogados, el 61% indica que es cercana pero insuficientemente empática con tu negocio. Ahí otra vez se muestra esta brecha. Sexta pregunta dice, al concluir el encargo o servicio, el monto de la factura del abogado o estudios de abogados es, el 83% indica más de lo pactado o esperado. ¿Y en qué se traduce esto? En este, en esta terrible data que la verdad es que fue una gran sorpresa para mí. La última pregunta dice, si es que sientes que el servicio recibido por tu abogado o estudios de abogados vale el monto pagado. El 100% dijo que no. El 100% dijo que no. Y me parece sumamente importante esto porque el hecho que el 100% de encuestados considere que el trabajo entregado no vale lo pagado, no se debe decir mucho. Volviendo al ejemplo del celular, si nadie en el mercado compra un celular considerando que es muy caro, no refleja la falta de valor que le otorga el cliente al celular. No hay un problema en el cliente, hay un problema en el vendedor, que no entendió el mercado. Hay un problema en el prestador del servicio, en los abogados, que no hemos entendido el mercado. Voy a dejar aquí, porque ya estoy con los minutos exactos, pero dejaría un par de diapositivas para verlas después. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés y muchas gracias por acogerte al tiempo exacto. Realmente eso es celebrar. Y Andrés nos ha dejado abiertas un montón de preguntas y un montón de cosas que de repente muchos de nosotros sospechábamos, pero no teníamos información tan certera sobre todo lo que experimenta un consumidor, un cliente de servicios leales. Y accidentalmente, y casi sin querer, ustedes saben que en este formato de eventos estamos invitando a diversos miembros de la comunidad que han hecho propuestas de temas para presentar. Y la siguiente propuesta de tema, que viene con nosotros de la mano de Carol Valencia, está muy relacionada, yo creo, con la presentación de Andrés. Está con nosotros, Andrés estaba en Estados Unidos, ahora nos toca viajar virtualmente hasta España, donde está Carol Valencia desde Barcelona. Carol es una abogada peruana, especialista en el diseño de servicios legales. Actualmente trabaja para una empresa en España que se llama Electronic Identification, y además es una apasionada de la intersección en el diseño, la tecnología y el derecho. Ella nos va a hablar sobre cómo el diseño legal y las ciencias conductuales pueden impactar el diseño regulatorio en nuestro país y en general en la forma en la que se hace en políticas públicas en el mundo. Te escuchamos, Carol. Hola, la verdad que quisiera compartir un poco pantalla también. Entonces, pero voy a ir hablando algunas ideas en general. A ver, legal design para mí no es solamente una disciplina o algo multidisciplinario, como se anda diciendo por ahí. Para mí ya es un mindset, o sea, realmente es una forma de repensar las cosas. Entonces, nada, eso es para mí esa idea. Igual hay gente que sigue diciendo que es una disciplina, que también comparto eso, pero eso es a nivel académico, porque de hecho cuando investigas más, cuando te vas metiendo mucho más en el tema, como les digo, para mí es toda una forma de pensar distinta. Entonces, venimos hablando tanto tiempo de pensar fuera de la caja y todo eso y bueno, definitivamente el legal design te ayuda a eso. Legal design, traducido al español, pues es el diseño legal. Pero más que diseño legal y más que dibujos, es aplicar toda esta empatía y toda esta forma de interactuar con los usuarios finales de los servicios, de las plataformas, de las aplicaciones, para efectivamente desarrollar mejores aplicaciones, apps y servicios para estos usuarios. Algunos usuarios internos que pueden ser colegas, abogados y también otras personas de a pie, que son los ciudadanos. Finalmente queremos llegar a estos usuarios finales. Y el otro paso, por ejemplo, este Andrés mencionó mucho el tema del UX, que efectivamente el tema de la usabilidad es muy importante. El tema del UI también es muy importante porque el UX es como se ve cuando entramos a alguna aplicación y vemos, ay, qué bonito es este color o qué buen tamaño de letra. Pero el UI es todo lo que está detrás, que también es muy importante. Todos esos códigos que se escribieron o que se tuvieron que implementar para que tal página se vea de tal manera. Entonces, por decirlo de algún sentido. Pero también es muy importante ver el tema de cómo escalamos este producto a un servicio. Porque efectivamente en el tema de los abogados sobre el sector legal, pues no todo es digitalizable, no todo es que tiene que tener una aplicación. De hecho, me llegan muchas encuestas sobre, ¿consideras que mi aplicación es útil? ¿Consideras que esta app puede funcionar? Y yo digo sí, en algunas ocasiones, y en otras ocasiones pienso que no. Porque no todos los productos legales están concebidos para hacer una app o para hacer una plataforma. Va a depender mucho de cuál es el objetivo, cuál es el usuario, cuál es el propósito. Esa palabra es muy importante, el propósito. Y bueno, eso por el lado de la parte de diseño legal, es mucho más que dibujos, es mucho más que íconos en los contratos. Es, como les digo, una forma de pensar. Ahora, hablando del behavioral science, tengo un mentor que es de Estados Unidos, que se llama Matt Wallaert. Lo voy a escribir por el chat, porque de verdad que sí lo pueden chequear. Igual tiene su página que también voy a compartir. A ver, voy a copiar el link rápidamente. Ok, a ver, lo tengo por aquí, perdónenme. A ver, lo pueden verificar ahí. Es una persona súper accesible. Así que nada, es la persona que se puede decir, me introdujo hace un par de años en el tema del behavioral science. No tanto del diseño basado en las ciencias de comportamiento, sino en las ciencias de comportamiento como tal. Y este tema lo viene tocando bastante en el Perú. Va a ser consultores, heurística, y bueno, a través de su podcast Empática, que recomiendo mucho. Que también por ahí igual y dejo el link. Disculpen el cherry, pero es que es muy importante este contenido. Está en Spotify. Entonces, bueno, a lo que voy es de que es muy importante partir del comportamiento. A ver, porque estamos hablando de usuarios, estamos hablando de las personas, estamos hablando de entender sus necesidades. Pero, ¿cómo entendemos estas necesidades si efectivamente no entendemos los porqués, los motivos o los sesgos que pueden estar influenciando las decisiones que toman las personas? O, ¿por qué una persona de repente en la mañana, un lunes, está un poco más molesta o un poco más desganada que de repente un viernes, ¿no? Porque es el fin de semana. Entonces, es como que gracias por compartir el link del podcast, Miki. Tú siempre tan veloz. Entonces, nada, es eso. Y, bueno, tenemos que aprender a identificar también estas cosas. Disculpen que no use slides, pero es que la verdad que me parece que es más nutritivo compartir esto en los enlaces. De hecho, también dejaré algunos documentos. Y si quieren algún libro sobre lo que voy a hablar, pues también lo compartiré por internet. Entonces, claro, es muy importante partir de cómo somos y por qué es que decidimos de tal o cual manera. Entonces, si es que vamos a empezar a regular, si es que vamos a empezar a meternos en temas de políticas públicas, esto es muy importante. Y también otra cosa que es muy importante y que gracias a cierta energía poderosa ya se está empezando a implementar en el Perú, es el tema de la co-creación. El tema de la co-creación es muy importante porque, ¿qué es la co-creación? La co-creación, como su nombre lo dice, es cuando una o más partes se juntan para de manera colaborativa idear, crear, diseñar algo. Ya sea un producto, un servicio, un paper, lo que sea. Bueno, normalmente nuestro sector legal suele ser un poco competitivo, pero creo que el COVID ha hecho que tendamos más a la colaboración. Entonces, este es el ambiente perfecto para co-crear. Y si ustedes han trabajado con el Estado o han tenido contacto con entidades gubernamentales, ya sea tanto del Perú o a nivel internacional, se van a dar cuenta de que hay bastantes personas que están cerradas o se forman algunos hilos o en todo caso también tienden a ir muy por lo suyo y son muy cerrados a la hora de involucrar a los usuarios, que en este caso son los ciudadanos, para poder participar de repente Focus Group o de repente utilizar cualquier otra dinámica del diseño para invitarlos a co-crear. Entonces, ese es el problema. Porque, claro, ¿cómo vamos a crear de repente una ley que fomente la diversidad si es que no invitamos a un equipo diverso? Y ese también fue un thread súper fuerte entre expertos, por decirlo de alguna forma, o gurús de la talla de Nirgolan, porque salió un artículo en Medium, que ahorita no recuerdo el nombre, pero prometo compartirlo, que hablaba sobre diversidad, ¿no? Y justo también lo metí también al mentor para comentar sobre este tema, porque obviamente él tiene mucho más conocimiento al respecto. Y fue un telón muy interesante, ¿no? Porque es muy importante, hablamos de involucrar a las personas, hablamos de entender sus necesidades, de identificar sus problemas, pero cuán diverso es el equipo con el que trabajamos, ¿no? Y no hablo de de repente empezar a contratar a dieste y siniestra a personas de repente embarazadas, o a personas que tienen algún problema de inmovilidad o cualquier otra habilidad diferente, por decirlo de alguna manera, cualquier este tema de discapacidad o incapacidad permanente o temporal, porque eso también es una diferencia muy grande. No se trata de eso, se trata de ir un poco más allá, ¿no? De ver las diversidades de diferentes ángulos, y en el caso de que no podamos solucionar este tema de discapacidad, ponernos un poco en los zapatos, ¿no? Entonces, hay otro, voy a empezar a compartir la pantalla en este prisa un momento, para mostrar también algunas otras cosas. A ver, ya, compartir. Entonces, hay un mail que me llegó, y creo que también a muchos de nosotros nos llegó, que era para participar del codiseño, miren lo que dice el mail, el codiseño, sesión digital para el codiseño de la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital, que lo envía la PCM a través de la CEDRI, y bueno, básicamente era una, como dice, una entrevista, un formulario donde había que ir completando una serie de preguntas, y esto, por ejemplo, es un avance muy grande para el Perú, porque obviamente ya nos están involucrando a través de un formulario muy sencillo, aunque bueno, la verdad que para mi gusto fue muy largo, y de repente hubiera aconsejado o recomendado utilizar alguna otra técnica, pero bueno, o sea, lo importante es que como iniciativa, para empezar, está muy bien. De hecho, conozco que la CEDRI viene haciendo esto con anterioridad, Marushka me lo ha comentado, pero falta un poco más, ¿no? De todas maneras, pero esto es un avance, definitivamente. También hay un curso que a los que me escriban por interno también les puedo comentar al respecto, que habla precisamente sobre, es un bootcamp sobre Behavioral Insights Summer Camp 2.0, que lo organiza esta asociación Apolítica, que les invito a formar parte de, si Miguel me puedes apoyar buscando en Google está el link, para que lo lances por el chat, sería genial. Sobre todo para la gente que trabaja mucho con diseño de políticas, o tiene mucho acercamiento con el sector público, les puede venir muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, salió un artículo muy interesante, que, ay, lo que pasa es que, ay, ¿dónde está? No, ya, a ver, es que esto es un poco, un poco complicado esto. Aquí salió un listado dentro de este curso que habla sobre los 10 países o 10 gobiernos que están como que liderando más o menos la aplicación de estas ciencias de comportamiento alrededor del mundo. Y miren la novedad que aparece Perú. Ahorita vamos a leer por qué. Australia, Canadá, bueno, estos países obviamente no, creo que no nos sorprenden a muchos. De hecho, por ejemplo, me sorprendió no encontrar Estonia o Suiza, porque el modelo de Suiza también es muy interesante. Porque, claro, un país donde no hay corrupción como Suiza, ¿por qué? Porque las políticas se votan, ¿no? Hay un referéndum por cada ley o por cada artículo que ellos van desarrollando. Entonces eso es muy interesante. Ante los Países Bajos, obviamente. Y vamos a leer el de Perú, que me parece muy interesante. El de Perú dice lo siguiente. El Ministerio de Educación de Perú estableció el MINEDULAF en el 2014 para abordar los muchos desafíos que enfrentaba su sistema educativo. Y bueno, entre ellos, reducción de tasas de deserción y mejor resultados de aprendizaje. También sesiones de 90 minutos sobre cómo atender una mentalidad de crecimiento. Y también asistencia mejorada de maestros, directores a través de correos electrónicos. Igual también, si se meten a llevar este Bootcamp, que es gratuito, todavía hay inscripciones, van a poder seguir explorando un poco más este mundillo, pero es súper interesante. Y por otro lado también, yo particularmente estoy trabajando en lo que es un Call for Comments, o sea, un llamado a comentarios para la regulación NIST, que habla sobre la videoidentificación y la identidad digital, ¿no? Entonces, claro, están haciendo un llamado, ¿por qué? Porque esta regulación que pretende de manera redundante regular el onboarding digital es muy compleja, es muy técnica. O sea, miren, está dividida en una, dos, tres, cuatro, cuatro normas adicionales. Y cuando yo la leo, o sea, yo digo, esto no necesita un rediseño, necesita todo un tema de reingeniería. O sea, repensarla, mostrarla de repente con algunos flujos. A esto sí le metería muchísimos dibujos y muchísima visualización, porque claro, es poco comprensible. O sea, para un abogado que lo lee, por más de que tenga ciertos conocimientos de tecnología, vas a tener que siempre remitirte a los apéndices para poder identificar qué significa cada término. Por otro lado, estoy viendo lo de la hora también, creo que ya es tiempo. Quisiera compartirles algunas cosas buenas al respecto. Por ejemplo, aquí el IDB también nos deja algunas lecciones que nos dejan las ciencias de comportamiento para el desarrollo de políticas públicas, que básicamente los hacedores de políticas públicas tienen sesgos, como todo el mundo, y eso hay que entenderlo. Porque obviamente, mientras tengamos sesgos, siempre esa política que diseñemos se puede mejorar. Se puede, iba a decir improve, pero bueno, se puede mejorar. Entonces, hay que siempre estar en constante iteración, ¿no? Otro insight que nos deja el IDB es también que el mensajero es tan importante como el mensaje. Entonces, igual hay que ver a qué personas metemos a diseñar estas políticas públicas, ¿no? Y ahí prima mucho el tema de la diversidad que comentaba. También hay que rediseñar, adaptar y simplificar. Porque claro, justo la Legal Behavioral Designer de Baja de Consultores, amiga mía, que es Alejandra Infantes, ella habla mucho al respecto, porque en temporada COVID, no sé si se han fijado, pero han salido, al menos aquí en España, han salido como 300 normas nuevas. Y en Perú también han salido bastantes nuevas normas o disposiciones o políticas. Entonces, es una sobrecarga cognitiva tan fuerte que ningún cerebro la puede soportar. Y una vez que nosotros como abogados nos comemos esto o lo leemos, hay que interiorizarlo, digerirlo y luego trasladarlo al cliente o a los usuarios. Entonces, eso es una chamba súper, súper fuerte, ¿no? Luego, ¿y de qué manera lo hacemos? O sea, eso es otro trabajo. También otro insight es que una o muchas soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a plantear, no? Uy, ya está sonando la alarma. Bueno, el momento importa. También es, ahora sobre todo en temporada COVID es mucho más complicado. ¿Una solución versus formar un hábito? Porque, claro, es lo que hay que definir, ¿no? ¿Qué queremos lograr con determinada regulación, con determinada norma, con determinada política? O sea, cambiar un comportamiento o generar algún hábito nuevo, mejorar alguno ya existente, incluir, considerar todos los efectos que se pueden producir, ver también el tema de la teoría. O sea, que si bien es cierto, vamos a facilitar la comprensión de las leyes. Tampoco hay que dejar de lado los detalles importantes y técnicos de las normas. Pensar con una óptica de diseños del comportamiento, diseños del comportamiento desde el principio. Y también que no todos son las ciencias del comportamiento. Porque, claro, cuando tú lo integras, y eso también me gusta mucho, cada vez que dicto alguna cátedra o alguna facilitación, me gusta mucho hacer hincapié en que esto es súper global, ¿no? O sea, esto es súper global y, claro, hay que integrarlo, hay que integrarlo de una manera holística. Todos los enlaces que les he mostrado los voy a compartir ahora mismo. Gracias, Miguel, que ya lo he ido compartiendo. Y, pues, bueno, yo aquí cierro la presentación y los invito a tener una perspectiva holística, que todo es perfectamente integrable y que tratemos de pensar siempre poniéndonos, quitándonos los zapatos primero. nosotros para recién ponernos en los zapatos del otro. Porque al final, el mensaje, si es que el ciudadano de a pie no lo entiende, entonces quiere decir que la ley necesita rehacerse, que necesita un rediseño. Y en todo caso, en nuestro Perú, que tenemos más de 30.000 normas diferentes, ya creo que tocó un reciclaje y también un rediseño. Gracias. Gracias a ti, Carol, por siempre compartir tanto, ¿no? Creo que te has convertido en un pilar de la comunidad de Legal Hackers con ese espíritu de colaboración, ¿no? Y además creo que eres muy consecuente, ¿no? Porque hoy día has hablado de Legal Design, principalmente como mindset, ¿no? Y para seguir hablando de mindset, me agrada mucho invitar a José María, José María de la Jara, que es abogado por la PUC, Máster en Derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York, fundador de Psychology, además mi amigo, y además un influencer de la innovación legal, que precisamente nos va a hablar sobre el mindset legal que ahoga la innovación, ¿no? En base a estudios de psicología, José María propone un kit de autodiagnóstico y receta algunos remedios, así que prepárense para una presentación estilo TED. José María, tú mismo eres. Gracias, Fipe. Gracias por tus palabras, amigo, pero en verdad estoy un poco como ese meme que dice, agárrese, profe, para leer lo próximo que voy a decir, que he mezclado Red Bull con Autodespres, y he hecho a todo a último momento, estoy más o menos así, me estoy mudando, y he hecho todo a última hora, pero ojalá podamos conversar un poquito, quiero hablar un poquito sobre innovación y sobre vender humo en innovación legal también. Entonces, a ver, comencemos. ¿Me dices, por favor, Pipe, si pueden ver mi pantalla? Supongo que sí. Se ve, se ve, no tan, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, hoy quiero conversar con ustedes. El título alternativo de esta charla es ¿Cómo Miguel Morachimo me cambió la vida? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Tiene que ver con un video que le pedí a Miki a la clase de estresa legal hace, no sé, nueve años, diez años, fácil. Y Miki me pasó un video de Larry Lessig, y quiero comenzar hablando de eso. Larry Lessig, en esta charla de TED, cuenta la historia de dos granjeros, dos hermanos granjeros, que estaban recontra molestos. ¿Qué pasaba? Ellos tenían unas gallinas, y había un artefacto, una nueva tecnología, una innovación, que estaba generando un montón de disturbios con sus gallinas. ¿Cuál era este artefacto diabólico? El avión. ¿Qué sucedía con el avión? Bueno, apenas este avión, los aviones cruzaban el cielo por donde estaban estas gallinas, las gallinas inmediatamente trataban de seguir el avión, y terminaban estrellándose contra las paredes del granero. Entonces, lógicamente, estos hermanos granjeros estaban muy, muy molestos. Quisieron, se montaron a sus tractores y fueron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y ahí quisieron argumentar algo. Dijeron, desde los tiempos de Lord Blackstone, el derecho de propiedad se ha extendido. Hacia abajo, hasta el centro de la tierra, y hacia arriba, hasta donde llegue la vista. Si las aerolíneas no nos solicitan permiso, entonces esos aviones estarían invadiendo nuestra propiedad. Ese era el argumento de estos granjeros. Entonces, claro, este argumento ahora nos puede parecer absurdo, y Lessig lo dice. El derecho, la sobreregulación, dice, puede ser utilizado para sofocar la creatividad, ahogar la innovación. El derecho ahoga la innovación. Esa es una primera historia que quería compartir. Ahora, esa es sobre gallinas. Ahora quiero compartir una historia sobre un virus. Hace poco, en un blog que se llama Interface, que he estrenado con mi amigo Sebastián Soltau, publicé este artículo, estás infectado por el virus del derecho. Está hecho en base a estudios, el Caliper Profile del doctor Larry Richard, es un psicólogo que ha realizado distintos experimentos con abogados durante muchos años. ¿Qué es lo que él descubre? Primero, estudiar derecho, el virus del derecho afecta a la comunicación. Esto lo voy a pasar muy rápido porque luego podemos ver el artículo, lo pone, leer el artículo, para eso está. Afecta a la comunicación. El abogado, el infectado por este virus del derecho, reemplaza el vocabulario cotidiano por latinismos, al contrario, senso, recarga las frases con adverbios, todo para sonar más imponente, utiliza el lenguaje para protegerse, para no decir nada en realidad. Todo es, si un cliente te dice algo, sí, entiendo que es así. Mi recuerdo es que la cláusula dice eso. Esa es toda una forma de expresarse, que además los practicantes lo aprenden muy rápido, toda una forma de expresarse para no decir nada en realidad, para protegernos, para no comprometernos, para no decir directamente cuál es nuestra posición. Y el infectado por el virus del derecho también deja de escuchar. De hecho, hay una encuesta que de cero a cien los clientes puntúan a los abogados en dos en la habilidad de escuchar. Algo muy preocupante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un abogado que habla difícil y no escucha falla en detectar oportunidades. Requisito esencial para innovar. Veamos el siguiente síntoma. El abogado, el infectado por el virus del derecho, sufre una polarización cognitiva. Su visión del mundo se divide entre perdedores y ganadores, sobre todo los que nos dedicamos al litigio. Desconfiamos más, no queremos ser gestionados y preferimos trabajar solos. Todo esto basado en estudios de Larry Richard. El problema es que un abogado que desconfía es incapaz de colaborar. Al privarnos de trabajar con personas que piensan distinto, que tienen distintas mentalidades, el virus del derecho perpetúa una visión de túnel. Si solo conocemos el código legal, solamente podremos hacer productos escritos en código legal, pensados por abogados para abogados. Y eso es lo que está mal. Un tercer síntoma, debilitamiento del sistema inmunológico. Hay una resiliencia baja y una mentalidad rígida, de la cual mi amigo Sebastián hablaba hace un poco en un artículo. Si evitamos experiencias, y ese es el problema, si evitamos experiencias retadoras, también perdemos la experiencia de crecer a través de los errores. Esa es otra de las consecuencias del virus del derecho. Quiero ir a la segunda parte de la frase de Lessig, que tiene que ver con esto. No solamente ahoga la creatividad, sofoca la innovación, sino el derecho también le da a los dinosaurios veto sobre el futuro. Y con esto termino. Los dinosaurios. ¿Qué ha pasado en el 2020 DC, después del coronavirus? Nos hemos encontrado a distintas especies. Primero, los dinosaurios de siempre, que están a la izquierda, los luditas. Yo los llamo los temerosaurios. ¿Cuáles son sus características? Dieta alta en formalismo, también tienen, están estancados a la mitad de la cadena evolutiva y le temen a lo nuevo. Ahora, no son tontos. Como cualquier especie, ellos saben que necesitan adaptarse a las circunstancias o generar ciertas situaciones para que esas circunstancias no puedan evolucionar. Ellos tienen que generar ese escenario. Estos temerosaurios se dividen en varios. El que más yo conozco es el procesalosaurio. Pero esos ya estaban presentes antes del coronavirus. Lo que yo he visto ahora es un incremento alarmante en el humeoráctilo. Básicamente un abogado que vende humo. Él tiene dieta alta en likes y shares de Facebook, de LinkedIn, lo que sea. Produce humo a cantidades y nuevamente le teme a lo nuevo. Y acá les quiero presentar algunos tipos de estos humeoráctilos. El coach oráctilo. Acá he hecho un perfil de Roberto Mareda. Es un digital nomad human connector y growth hacker. Y dice no tengo ninguna duda que si te inscribes a nuestro workshop Creativos 2.0 vas a generar un cambio disruptivo en tu carrera. Sé parte de esta comunidad de soñadores y utilice estos hashtags. ¿Qué destaca este perfil? Primero una serie digamos de títulos que en verdad significan que es un freelancer simplemente. Luego todo esto su motivación es el dinero que ojo no hay nada malo con eso. Por supuesto que no hay nada malo. Lo que sí a veces a mí me disgusta es ver este tipo de mensajes disfrazados como ayuda a acceso a la justicia y encima le ponen A2J cuando lo que realmente está detrás es hacer workshops para hacer dinero. Y hace un tiempo hace unos días puse este mensaje buscando ideas sobre cómo vender humo en Legal Tech Legal Innovation y varios colaboraron y acá Paola Galvez decía uso de hashtags innovadores en sus publicaciones de redes sociales pero el contenido de la publicación es el pdf full texto de siempre. Y acá vemos que Roberto Mareda utiliza una serie de hashtags Road Hacking que sé que es el preferido de Mickey Artificial Intelligence que no tiene nada que ver en fin pero sigue siendo el mismo contenido de siempre. Este es el enciclográctilo esta chica llamémosla Cindy Smokes dice pivotear el desarrollo de inteligencia artificial hacia blockchain va a preparar a la sociedad para el cambio irruptivo que implica el internet de las cosas. No tiene ningún sentido eso solamente está soltando términos term dropping soltar términos por soltar que pueden sonar innovadores pero también en estos tiempos post COVID creo que todos hemos estado en seminarios en webinars donde estamos escuchando cada vez más a personas expresarse de esta manera como el enciclográctilo el garrocharáctilo es alguien que se salda todo con garrocha el poder judicial ya no da más se debe implementar ya un sistema de inteligencia artificial ya pero ¿cómo haces eso? si tomas en cuenta cómo realmente está el poder judicial y del otro lado cómo se está desarrollando la tecnología de inteligencia artificial por no mencionar los costos como nos decía Ale Infantes una actitud pasiva frente al cambio llena de debe ser sin correlato en acciones palpables es otra de las expresiones de los síntomas de estos abogados vendehumo ¿cómo responder? y con esto termino al ataque de los dinosaurios por decirlo de alguna manera creo que primero hay que preocuparnos por nuestro propio camino de hecho quería hacer ahora un ejercicio de Delta Model pero no me ha alcanzado el tiempo se los voy a mandar luego con Miki pero creo que una buena manera es hacer el autodiagnóstico del modelo Delta que propone Cat Moon ahí uno puede ver dentro de las tres esferas que ella identifica donde necesita desarrollarse en mayor medida y luego por supuesto comenzar a tomar cursos capacitaciones o leer más de ese tema creo que lo primero es hacer un autodiagnóstico ver hacia qué puesto quiero llegar o de qué quiero saber más y luego capacitarse en eso segundo hay que creo indagar en la razón detrás del rechazo de la innovación y tratar de explicarlo mejor de manera empática por supuesto y creo que también lo que tenemos que tratar de hacer es no validar la venta de humo esto por supuesto nuevamente de manera empática dejo la pregunta tal vez de forma privada si vemos que alguien se está mandando con una venta de humo enorme por LinkedIn de mandarle un mensaje decirle oye mira esto que está diciendo no es así que lo estés expresando de esa manera puede generar tal daño que compre cierto mensaje el poder judicial o lo que sea y que deje de lado otras iniciativas que sí están sustentadas en evidencia eso quería compartir el día de hoy con ustedes la historia de cómo Mickey Morachimo con el video de Larry Lessig me cambió la vida es una historia de una gallina del virus y de los dinosaurios muchas gracias excelente gracias José María Karol y Andrés de verdad han estado súper interesantes las tres las tres ponencias de verdad me he quedado impactada con el los ven de humo me ha cambiado la vida tengo ahí algunas preguntas que ya más tarde en un momento todavía las voy a hacer pero bueno antes que yo haga mis preguntas quisiera saber si es que la comunidad tiene preguntas para alguno de nuestros speakers para Andrés para Karol o para José María o para cualquiera de ellos no tienen que ser esas preguntas elegidas puede ser una pregunta así en general pueden levantar la mano o pueden ponerlas por el chat a ver yo tengo un comentario para José Sebastián bueno sí tenemos ya primero vamos con Sebastián con Grace y después con el comentario de Karol ¿qué les parece? sigamos en ese orden perfecto y Abreel también levantó la mano ¿no? ah eso no lo vi perdón ya genial ¿puedo hablar? ¿sí? dale Sego claro se veré gracias buenísimo el evento hoy día en verdad súper chévere la presentación de todo una pregunta para los tres en verdad una reacción así me gustaría en una en una oración que digan cómo ven la relación en verdad entre cuál debería ser el foco principal o sea la tecnología o las personas a mí me gustaría que los tres nos digan o sea en el balance en el análisis sobre innovación en qué deberíamos centrarnos y cómo relacionar personas con tecnología porque creo que es como un tema medio trasversal los tres han hablado de personas en legal hackers que tradicionalmente se relacionan a tecnología entonces me gustaría mucho que nos cuenten por qué por qué personas y no tecnología si quieren yo puedo darle María ¿tú quieres arrancar? dale si quieres dale tú dale tú tranquilo venga chévere yo uy perdón yo soy bien estoy bien cejado ahí pero creo 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 que me puedo estar equivocando por supuesto que cómo se va a desarrollar el ecosistema de legal tech de innovación legal acá se parece mucho a cómo se ha desarrollado el ecosistema de arbitraje en el Perú que es un que es uno bien raro ¿no? porque si lo comparas con tributario con corporativo con procesal lo que sea arbitraje es uno donde hay un montón de eventos donde hay un montón de como diría Montezuma Oscar abogados llenos de ganas de estos ego trips pero también se ha dado cierta sofisticación entonces y eso es un poco lo que me preocupa y lo que tenía atrás de la cabeza cuando hacía esta presentación porque ya respondiendo tu pregunta Sebas yo creo que hay que concentrarnos en las personas porque no quisiera que pase lo que ha sucedido en el arbitraje donde por ejemplo no hay una gran comunidad de personas que comparten el conocimiento o que están enfocados a educar a estudiantes o a educar a las personas de la propia comunidad sino hay muchas veces en asociaciones hay hasta personas que han creado tres cuatro asociaciones que se dedican a hacer webinars que la verdad la relevancia es dudosa de lo que se diga en esos webinars se cobra muchísimo las personas terminan ganando los que lo organizan con eso entonces no me parece que es un buen camino yo quisiera más bien que lo que deseo y digamos lo que creo que contigo también estamos tratando de chambear en esos Sebas es concentrarnos en personas construir una comunidad acá en el Perú de innovación legal y luego a partir de eso ya comenzar a ver qué upskilling se pueden hacer en tecnología pero también en procesos por supuesto pero un poco por ahí va mi mi feeling de qué deberíamos hacer no sé si quieres complementar Andrés si tienes otras ideas porque tú también de hecho estás en el ecosistema arbitral y ahora también has tenido otra mirada estudiando afuera creo que a los dos eso nos ha dado otra mirada también qué es lo que pasa en el Perú totalmente totalmente José y gracias Sebas por la pregunta me parece en verdad mi perspectiva es un poco similar a la de José María yo creo no tengo duda alguna que el enfoque tiene que ir a la persona y que la tecnología es la herramienta que te permite ayudar a esa persona me parece que muchas veces lo que está sucediendo es exactamente lo que dice José María tenemos la tecnología tenemos la herramienta y sin embargo esa herramienta no la está acercando a nadie tenemos miles de webinars yo hablaba hace unos días con Joyce mi esposa y Joyce ve temas de Manet y me decía oye yo no entiendo cómo es que tú me dices que hay webinars de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la mañana porque incluso hay unos en Asia en Europa y pasa mucho en Perú en Perú hay webinars vamos digamos todos los días sobre todo en temas de arbitraje y la realidad es que no estamos dando vueltas sobre lo mismo estamos buscando innovar sin llegar a realmente buscar o encontrar qué cosa es la necesidad del cliente qué cosa es la necesidad del mercado vamos un poquito por este lado hay una cosa en Perú que a mí me destruye cada vez que la veo y es el patita o la chica que está parado al costado de la etiquetera de los estacionamientos de los centros comerciales para alcanzarte el ticket no necesitamos esto la tecnología son herramientas que nos pueden ayudar a generar algunos temas de self service por ejemplo yo no veo por qué tenemos tantos estudios de abogados que se pasan horas de horas entregando estatus de procesos a los clientes no conozco un solo estudio en Perú que tenga una plataforma en la cual el cliente con un usuario y contraseña puede ingresar desde la comodidad de su oficina a ver cuál es el estatus de su proceso para ver cuándo fue la última vez que el abogado fue a hablar con el juez cuándo se presentó el escrito tal no tienen que entrar pues a la consulta de expedientes judiciales el estudio puede otorgar esa herramienta de self service al cliente para que el cliente mejore su experiencia como usuario y encima pueda ahorrarse el dinero que el abogado después le cobra por una tarifa horaria lamentablemente por responder el estatus del proceso que no debería ser algo más que un trámite simple lo mismo sucede por temas de facultades en área corporativa cuántas veces los abogados tienen que estar buscando si es que el apoderado tal tiene la facultad tal para poder hacer la solicitud y la vigencia de poder son cosas que no generan ningún tipo de eficiencia y respondiendo o redirigiendo otra vez nuevamente a la pregunta necesitamos enfocarnos en la persona necesitamos enfocarnos en qué cosa es lo que el cliente necesita qué cosa es lo que qué oportunidad se está generando o que te está generando el mercado qué cosa es y ojo con esto qué cosa es lo que mis abogados necesitan qué cosa es lo que mis abogados están viendo como finalidad como objetivo dentro de su día a día y después de poder entender cuáles son las necesidades y oportunidades que el mercado te brinda podemos buscar la innovación innovar por innovar no sirve eso me parece que tiene que quedar re claro son cambios simples que pueden tener resultados sumamente significativos pero primero tenemos que identificar la necesidad para luego encontrar la innovación no es al revés excelente carol también tenías algún comentario al respecto creo sí bueno básicamente yo pienso que tanto personas como tecnología no son compatibles de hecho pienso como decía José que el tema del upskilling es crucial o sea hace poco escribí un artículo al respecto y creo que mucha gente no tiene claro qué es el proceso de upskilling y por qué el upskilling va antes de reskilling solamente para decirlo un poco es o sea upskilling es adquirir nuevas habilidades sobre todo de diseño de programación cosas así que te puedan servir en el desarrollo de tu de tu de tu profesión en este caso el sector legal y reskilling es la parte más bonita realmente porque es cuando ya tú has adoptado determinadas habilidades y que luego tú las compartes este sharing con los con los compañeros o sea y puede ser por ejemplo en Telefónica tienen un programa muy interesante una amiga que se llama Cris Espinosa hace eso ella es como que líder de de reskilling en Telefónica y ella lo que hace es replicar cualquier workshop o cualquier este lo que aprende en cualquier lugar replicarlo para su para su tribu ¿no? como ellos utilizan el tema del scrum y el agile entonces y eso es muy bonito ¿no? entonces por otra parte yo pienso de que tanto tecnología como personas no son incompatibles claro va a depender mucho del ambiente en el cual se desarrolla o sea obviamente en Perú sabemos que temas de conectividad pues no nos ayudan a enfocarnos tanto en tecnología y personas paralelamente entonces quizás hay que enfocarse primero en el rediseño del sistema de la educación y una vez que tengamos ya este ese pilar pues probablemente ya empecemos a ver otros temas netamente de tecnología ¿no? hay que aprender hay que aprender a caminar desde correr eso siempre lo digo y también les he pasado un video ahí por por el chat que es este de otro mentor que se llama Andrés Botero y él nos habla de que efectivamente se pueden hacer ambos en paralelo porque de hecho la tecnología es como que se pone al servicio para poder también facilitar la educación en las personas ahora en tiempos de COVID lo estamos viendo todos los días así de manera potencial este curso por ejemplo de 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 Bucerius creo que se pronuncia así Bucerius que este ha juntado un montón de estudiantes en remoto de todas partes del mundo entonces es increíble ¿no? y de hecho creo que todavía hay bueno termina mañana creo las sesiones entonces este nada para que la gente se pueda unir aprender algunos conceptos básicos ¿no? claro yo lo que pienso es de que como dice José María también que te quería decir el tema de Digital Nomad tocas mi corazón ahí porque yo digo que soy una nómade digital pero de hecho no vendo nada no vendo nada aún aún y no quiero vender nada tampoco pero a lo que voy es de que de hecho ahora estoy pasando de ser digital a nómade digital nómade de verdad o sea me muevo por aquí por allá y eso es lo que realmente quiero hacer solamente necesito mi laptop porque los que trabajamos en ese sector pues ya veníamos haciendo esto de antaño entonces simplemente es moverse ya y tú lo sabes entonces este yo lo que creo es de que claro lo principal es rediseñar la educación sobre todo en Canadá y en Estados Unidos se viene replanteando mucho el tema de si es necesario dar el par exam porque claro te pasas estudiando toda la vida te endeudas y luego tienes que dar este examen de la barra para poder ejercer cuando de repente puedes hacer un tema de práctica como se hace en Londres o en otros países que de repente igual es más sostenible y viable sobre todo en temporadas COVID y José tú lo debes estar viendo sobre todo con varios amigos tuyos porque claro o sea terminas y dices ¿y ahora qué hago? o sea no puedo dar el examen este porque estamos con COVID pero si no doy el examen este no puedo ejercer y ¿cómo pago el financiamiento de mis estudios? o sea porque muchas personas se han hecho préstamos y tal y también por ejemplo veo mucho aquí en España que de hecho yo me estoy metiendo a un curso de de data science de eso la modalidad tan simpática de estudiar ahora y paga cuando consigas un trabajo o sea eso me parece genial me parece formidable y los requisitos que te piden son dos cosas o sea súper sencillas de hacer entonces claro yo creo que va por ahí ¿no? de que hay que enfocarse en las personas pero también hay que enfocarse como dice Andrés en el video que les mandé en cómo va a impact informar a estas personas con un criterio amplio y holístico una perspectiva amplia y holística para poder este determinar el adecuado uso o no de estas de estas tecnologías ¿no? porque al final o sea nos reducimos a eso en que todos somos operadores del del derecho y que esto va a impactar en en las personas ¿no? bueno eso es mi comentario gracias gracias a todos totalmente de acuerdo este y bueno me voy a tomar la libertad de hacerme la pregunta también a la pregunta de Sebastián porque me parece una pregunta este súper importante que sobre todo en línea de lo que decía José María con los vendehumo como que es tecnología no se digitaliza implementa este sistema este software y ya eres innovador y eres digital y vas a estar a la vanguardia o no no es así y dejamos de lado lo más importante que justo lo que decía se decían que es las personas porque tú implementas innovas creas y haces lo que sea en torno a un problema humano entonces si sacamos a la persona de la ecuación estamos creando humo para vender entonces bueno esa era mi respuesta a la pregunta que no me preguntaron pero bueno Grace Tejada también tiene una pregunta este Grace no sé si la quieres hacer por escrito o por micro Grace no se puede desmutear uy ok ahora sí gracias ¿qué tal? ¿cómo están? en verdad gracias por las las ponencias súper buenas creo que es uno de los mejores lineups en los que he estado mi pregunta es para los tres pero va muy enfocada la data que nos compartió Andrés que en verdad me impactó muchísimo es una pregunta slash reflexión yo soy abogada de una firma soy total enemiga con con los informes de 20 páginas que al final tienen 5 bullets de conclusiones y en verdad el cliente simplemente se va a la última página para ver las conclusiones y es lo único que le interesa soy totalmente ajena a las reuniones que duran una hora y media y simplemente no te resuelven nada ni te dicen cuál es el plan de ejecución del abogado pero también me he topado en mis años de ejercicio con algo totalmente diferente cuando el cliente está acostumbrado a su informe de 20 hojas y a veces hasta te lo pide o también con el abogado interno que pues transmite las consultas de su empleador y te dice básicamente que quiere un informe para su directorio porque en base a ese informe de 40 hojas van a poder tomar una decisión entonces ahí cuál sería su consejo para nosotros poder cambiar y ser un poco coherentes porque a veces se basa un poco en no puedo predicar algo si no lo practico entonces cómo podemos ser coherentes cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones me encantó me encantó el comentario gracias Grace el comentario que acaba de hacer Sebastián porque es exactamente lo que estaba pensando cuando escuchaba a José María y luego pensando en en tu pregunta o en tu reflexión que me parece extraordinaria el virus del derecho también contagia al cliente si es que nosotros estamos tan acostumbrados como clientes a estar años de años en una misma dinámica con los abogados que de la nada pues te presenten un video tú imagínate a José María de la Jara en un videito de Whatsapp dándote en 3 minutos 5 bullets de cuál es la recomendación que el estudio de la Jara puedo ver próximamente perdón le estoy haciendo su cherry nunca le pondría un apellido te hará algo en el alma por eso pero no nos vamos a poner innovadores ahorita no te vamos a hacer ese favor pero pero imagínense si es que de la nada te dan este resultado el estudio meteorito me gustó ese interface studio imagínate si es que llegamos a una consulta con un doctor y de la nada el doctor está por zoom y el doctor te dice a ver quítate la camisa para ver cómo está el pecho y estás por zoom es incomodísimo es raro tú como paciente estás acostumbrado a otra cosa es eficiente puede ser eficiente puede ser muy eficiente el doctor está a punto de operar a 15 kilómetros no tiene sentido que venga a verte el pecho en vivo o una lesión en la rodilla puede ver la radiografía por zoom puede ver la radiografía por otro lado pero sin embargo hay ciertos paradigmas que va a costar romper no solamente del lado del abogado va a costar también romper del lado del cliente mi sugerencia por ahora si es que llega un cliente a decirte necesito mi informe de 15 páginas y te estoy pagando por eso bueno entregale tu resultado entregale el resultado que es lo que tú estás produciendo si es que después te quiere pagar el informe de 15 páginas hay que hacer el informe de 15 páginas no le vas a decir no te voy a sustentar mi decisión no te voy a sustentar mi recomendación pero nuevamente deberíamos no ofrecer el informe de 15 páginas como resultado entregable deberíamos ofrecer el resultado eficiente el resultado directo conciso si es que alguien quiere algo más si es que quieres profundizar en buena hora excelente alguna vez escuché también por ahí justo en la línea de lo que dices Andrés que alguien decía si alguien te pide que le sustentes porque te tiene que pagar sustentaré todo lo que le has ahorrado por lo que te está pagando al revés no no sé si José o María yo quería comentar el nombre de tu estudio lo que lo que preguntaba por ahí si el virus del derecho este se contagia el cliente o sea depende del cliente supongo de la cultura de su empresa y nuevamente mi respuesta es muy cejada porque yo vengo del arbitraje yo siento que cuando el cliente viene con nosotros a las reuniones va a las audiencias un poco que es como si estuviera yendo al zoológico ¿no? entonces ve como estos abogados se comportan como tiburones o no sé hacen en un extremo no sé haces llorar al testigo que no necesariamente necesariamente lo tendrías por qué hacer en fin o haces que el testigo se pare y grite y les parece un mundo totalmente nuevo les parece hasta un cae de risa pero pero finalmente luego termina la audiencia termina el proceso y vuelven a su propia cultura del estudio creo que no 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 permea el virus en ese caso seguramente existieran algunas áreas legales que trabajan muy aisladas y entre ellos también están contagiándose el virus del derecho pero al menos mi experiencia respondiendo a la pregunta de Sebas trabajando con gerencias legales nos ven un poco como animales cuando uno va al zoológico y luego termina la visita al zoológico y siguen viviendo su vida tranquilos yo también si pienso que se puede contagiar el virus del derecho pero también pienso lo que dice este Miki completamente de acuerdo contigo Miki de que claro hay algunos que tienen cierta inmunidad y realmente hoy por hoy he aprendido a no desgastarme tanto ahí o sea puedo lanzar por ahí alguna bala como esperanza pero también sé a dónde lanzo las balas por así decirlo últimamente la gente más abierta por así decirlo a nuevas ideas obviamente son los que los que empiezan como startup ¿no? porque lo tienen en su ADN y es como que están completamente dispuestos y aptos a practicar a innovar tengo algunos mentis y siempre están buscando como que el puesto en alguna de las big four o cosas así yo les digo no si de verdad te gusta este tema de tecnología de innovación métete en algo que sea más pequeño o sea les paso algunos trabajos así les digo mira puedes trabajar incluso en remoto o sea métete porque aquí te van a dar la plena libertad de además de trabajar en remoto en tiempos de COVID que es lo más lo mejor por así decirlo este además vas a poder interactuar con otros con otras personas de otras profesiones hacer tu equipo mucho más diverso y también este implementar cambios ¿no? en pequeño porque todo se tiene que hacer en pequeños pilotos o sea no podemos nuevamente aprender a no podemos pretender correr antes de aprender a caminar o sea todo tiene que ser en piloto en pequeño si se hace lo de las virtual hearings si se hace lo de las audiencias si se hace cualquier tipo de intento tiene que ser en pequeño en el juzgado número 2 de tal pueblo por así decirlo así en pequeño si funciona ahí lo escalaremos a la provincia si funciona y así sucesivamente o sea no podemos llevarlo de manera más veloz entonces yo pienso que sí importante ese consejo saber a dónde apuntamos las balas perdón Adriana solamente un paréntesis bien rápido porque justo leí que Oscar dijo una cosa que yo tengo un yo tengo que reconocer tengo un issue un problema bien grande con la palabra doctor la detesto me saca roncha me pone mal y me pone mal creo que sí todos los presentes y no solamente me pone mal a mí me pone mal cuando encuentro el sí magíster también es horrible gracias la resistencia que se genera cuando comienzas a hablar de esos temas y comienzas a ver gente que te mira mal y te dice pero ¿qué tiene de malo? yo estoy acostumbrado es por respeto es por deferencia y lo cierto y creo que Oscar lo ha hablado también en otro momento me pareció muy interesante y es que estamos acostumbrados a esta brecha a esta muralla que hay entre el cliente y el abogado y la palabra doctor construye 18 metros de muralla en el momento en que tú le dices doctor a un abogado y que no le puedes decir José María Carol Adriana en ese momento ya estás generando esa brecha estás destruyendo el puente y creo que que parte de la experiencia que estábamos conversando hace un rato del usuario parte por destruir brechas y como decía Carlos un ratito algo tan simple tan tonto como poder llamar al abogado por su nombre deberíamos arrancar por ahí y termino con esto José María hablaba hace un rato de los webinars en este momento y a mí algo que me puso de muy mal humor es que incluso la Universidad de Lima Pacífico Católica digo los nombres porque voy a decir todas en realidad puedo decir todas la presentación de sus webinars las revistas de derecho las instituciones arbitrales todos presentan a sus panelistas como doctor doctora entonces si partimos por quien está organizando estos eventos en doctoriar a personas hasta de 25 años o sea porque digo lo de la edad porque a veces uno dice no se dice doctor pues el doctor tiene 78 años no sé no tendríamos que cortarlo ya de raíz y vamos a ver la otra que dicen es experto perdón Andrés que te corte la otra también que dicen es experto o sea yo creo que ahora mismo no hay nadie que se pueda decir experto porque sale tanta regulación en tiempos de COVID porque la tecnología es algo que cambia todos los días salen nuevas versiones de cada cómo te puedes llamar experto en algo que cambia todos los días en algo que se puede mejorar en algo que itera siempre o sea yo lo que creo es en las especialidades y esto sonará polémico y es de lo que quiero escribir en interfase José o si no también todo el mundo quiere ser facilitadores cuando ni siquiera han enseñado o sea y eso es un chambón o sea de pasar a enseñar a pasar a facilitar eso es algo completamente distinto o sea un poquito de no pagarle el piso pero sí un poquito más de humildad y reconocer oye soy bueno en esto me enfoco en esto y poco a poco iré llegando ¿no? totalmente de acuerdo de acuerdo con lo que dices también Andrés y también creo que es un trabajo del abogado mismo y es algo que va como que en ambos sentidos del cliente porque también he visto lo que comentas esto fue doctora Adriana no sé nunca me lo han dicho pero me sonaría rarísimo pero quizá ahí de cara al cliente si es que no le pones el doctor no está dispuesto a pagar lo que quizá cueste ese webinar ¿no? entonces es también por ahí oye no si es que a mí me llama el doctor no ponme mi nombre o sea no me ni magister ni licenciada me llamo Adriana soy Adriana mi título no me no me no me no me determina entonces creo que es algo que va por ambos caminos por ambos los dos sentidos de la ecuación mejor dicho a ver Adriana yo te ayudo un ratito con la con para darle para hacer algunas preguntas una de Luis Dazo ¿de quién? Luis Dazo hay una hay una anterior de Gabriel que justo le fue el primero en levantar la mano de la gente desde desde Cusco a ver de pronto una pregunta por o sea ya no para que no respondan todos sino a ver entre a la seca a ver quién responde de los panelistas porque también está además la que dice Adri también está hay una pregunta de Daniel Mora hola Daniel también hay una pregunta por ahí de Elías esas entonces hay varias preguntas para ir avanzando listo este la de Gabriel a ver te escuchamos Gabriel te escuchamos significa te queremos escuchar pero no que digas doctor por favor si no se molestan acá parece que el licenciado Uzcamaite está está refrigerando entonces pasamos a otra pregunta por favor doctor está está arreglando el micro dice en el chat a ver vamos con la que tú decías Adri ya y volvemos a la de Gabriel pregunta de Luis Dazo para José María que pregunta ¿cuáles son los avances concretos que ves implementados para el 2021 en el LegalDeck? Hola Dazo ¿qué tal? Avances concretos a ver así mi primera reacción creo que en lo que ha servido un montón un montón el COVID es sobre todo en educación legal y que la gente se comience a dar cuenta de que puede seguir otros caminos hay un montón de carreras alternativas que ya muchas personas están comenzando a tomar el Knowledge Management creo que ha entrado en vigor se está haciendo bueno muchos estudios lo están haciendo de manera intuitiva pero poco a poco se va a comenzar a contratar profesionales para eso personas que ya se han dedicado a eso y esto sobre todo creo que este empuje viene como por los cursos que se han abierto ya se ha mencionado antes el curso de Federico Haz por ejemplo de los abogados del futuro el abogado del futuro el de Buserius Passport to Practice que es la versión gringa de Buserius que está ahorita y que ya no se concentra en tecnología sino en procesos y personas lo cual también está chévere pero creo que por ahí va la cosa que ahora muchas personas han dado cuenta de la importancia que ya habrás acentuado también el hecho de que estamos en un mercado sobre el cual los clientes tienen la sartén por la manga y entonces es esa presión la que va a hacer finalmente que las firmas de abogados cambien eso ya se han dado cuenta muchas firmas y están comenzando a tratar de pevotear hacia otro camino creo que va por ahí más bien ahora Gabriel estás creo que no está activo su su audio creo que paso una y vuelvo de repente a ver no sé Daniel ¿la tienes ahí o aplaudar? a ver ya estás con hola Daniel ya estás con el audio activado ¿qué tal? bueno no sé si si Cristian quiere sino que la escriba por el por el chat y ahí la compartimos ayudamos al doctor a que la escriba por allí bueno un gusto saludarlos y que todos estén aquí y algunos unos los conozco otros no he tenido la oportunidad todavía de conocerlos pero a ver quería mencionar algo un poco para saber la opinión de José Andrés y Carol cualquiera que quiera hablar sobre todo rescatando un poco el tema principal de José del virus que a veces en el diseño de soluciones o el de diseño de hacer una mejor experiencia entre cliente y usuario olvidamos que todavía a pesar de que estén contaminados este virus que se produce se transmite entre ambas partes hay un laboratorio que está muy arriba que es el que está produciendo este virus y que lo administra que terminan siendo los interpretadores de esta gestión que tienen las personas abajo jueces administradores de justicia donde mucho que estemos tratando de curar en el fondo de hacer un informe de pocas páginas tener una interacción menor cuando el cliente o el abogado está tratando de generar un doctor o una opinión jurídica o una interacción jurídica que puede tener una consecuencia que desencadene en una interpretación de una persona esta tercera persona este laboratorio este administrador de justicia en el 99,9% de los casos es el generador de este virus generador de este dinosaurio generador de esta estructura a la old school si pudiéramos decirlo entonces muchas veces en la innovación legal cuando se quieren modificar las interfaces que tienen clientes y usuarios por mucha estrategia y por mucho cambio que queramos hacer encuentras una gran una gran dificultad en el sentido de que lo que quieres presentar o lo que quieres este colocar va a tener un impacto a futuro en el desenvolvimiento de algún inconveniente que se presente entre las partes porque lo va a resolver alguien que está todavía generando ese virus es el creador del virus y no lo hemos podido sacar todavía esa estructura de ese laboratorio y para él es un negocio todavía mantener a la gente infectada abajo porque no tiene manera hasta que no salga ese laboratorio de allí por mucho que nosotros abajo tratemos de darle paracetamol a las personas porque eso es un poco lo que estamos buscando el laboratorio va a seguir generando ese virus entonces un poco lo que quería traer al comentario me gustaría ver la opinión de Andrés José María y de Carla en su momento sobre este punto porque creo que hasta que nosotros también no hagamos un cambio importante no solamente de las personas sino del interpretador de justicia y del proceso nuestros impactos que tratemos de hacer abajo a bajo nivel poco van a tener más allá de un bonito informe una bonita forma de vender innovación jurídica o vender servicios jurídicos pero que en definitiva el cliente cuando vaya a resolver un problema lo va a tener bien grande porque no va a tener respaldo y se va a tener que buscar al abogado de las 200 páginas yo quería responder hola Daniel es muy interesante tu reflexión y las preguntas que nos lanzas yo quería complementarlo porque yo no sé si estoy de acuerdo en que el gran problema sean las instituciones públicas o en este caso el poder judicial definitivamente son un problema pero no sé si son los generadores por ponerlo en esos términos del virus creo que aunque es muy difícil si es posible colaborar con el poder judicial hay muchas personas interesadas en estos temas hay muchos tanto en el lado administrativo como en el lado jurisdiccional fiscales jueces en fin que están interesados en estos temas y si quieren innovar y de hecho mal que bien si han dado ciertos pasos en el camino correcto lo que a mí más me preocupa te diría más que el poder judicial que finalmente depende de voluntad del sector privado de acercarse y comenzar a colaborar con ellos finalmente porque del estado mucho no podemos depender porque no es el presupuesto es las personas o las comunidades líderes hackers en fin otro tipo de comunidades que se acerquen al sector público y comiencen a generar cambios pero lo que sí necesitamos es más personas que piensen distinto y a eso iba que personalmente a mí lo que más me preocupa son las facultades de derecho que siguen teniendo una visión en la cual el derecho civil el derecho penal el derecho las bases romanistas del derecho son lo más importante y no estamos viendo los otros aspectos y por ahí Elías creo lanzaba la pregunta ¿y cómo cambiamos esto? Sebas hace poco escribió un artículo sobre eso yo en verdad no tengo la respuesta pero creo que por donde podemos comenzar es lo había dicho antes comenzar a ver el delta model de Cat Moon ¿qué es lo que el mercado está pidiendo? ¿qué es lo que la sociedad está necesitando al día de hoy de una persona que tiene conocimiento legal de una persona que sale de la facultad de derecho? No solamente el conocimiento legal sino también es un manejo de las otras dos esferas de personas y procesos y uno de manera muy fácil ve esas tres esferas y luego ve su currícula yo le estoy ofreciendo al estudiante también clases de liderazgo por ejemplo clases de comunicación de competencias tecnológicas ¿lo estoy haciendo? ¿sí o no? si yo no lo estoy haciendo entonces lo tengo que hacer porque tengo que cubrir esas tres esferas creo que por ahí podemos comenzar a generar mayores cambios Yo también tengo un comentario ahí disculpen bueno primero que nada no es usar Legal Tech a diestra y siniestra sino hay que ver lo que realmente te va a funcionar porque hay gente que para empezar y me incluyo no digitalizamos con todos los dedos entonces hay que aprender de repente escribir primero con todos los dedos y utilizar tipo el Word con todas sus funcionalidades antes de ponerme a ver a ver LexisNexis a ver DocuSign a ver otras cosas más elaboradas entonces primero veamos qué necesitamos y según eso vamos implementando y saquémosle provecho a lo que ya tenemos y otra cuestión también que es importante es como dice José claro necesitamos más gente que piense distinto pero no vamos a conseguir juntarnos o saber esas ideas de gente que piensa distinto si seguimos en silos de abogados o sea a ver y este sí es un llamado a la como o sea hemos hecho ya un llamado a otras comunidades de hecho José Pipe y yo estamos en intercomunidades que es otra comunidad que junta a representantes de varias comunidades de Perú incluso de alcance global como ArtLadies o Management 3.0 que les interesó seguir yo también escribí un artículo sobre eso que ahorita no me acuerdo exactamente qué es pero cuál era pero creo que estaba también en el de upskilling y reskilling donde incluso hablo de un curso que se llama reinvención profesional que es de la comunidad de Estado Beta de Luis Félix este iTunes lo pueden buscar en LinkedIn de hecho creo que ahorita van a lanzar una tercera edición porque es una tercera edición que cuerta con certificación de de CERTUS o de alguna institución entonces es un curso realmente chiquito corto que lo editan a las 6 de la mañana porque hay que ver la fuerza de voluntad de la gente de quererse conectar y efectivamente es este ver ¿no? qué estamos haciendo por reinventarnos porque claro si tú no cambias o sea si tú no cambias tus hábitos desde el hecho de levantarte más temprano por llevar este curso por ejemplo o de hacer otras cosas este tipo no sé leer 15 minutos al día o poner en una lista de agradecimiento las cosas que tengo que agradecer o sea ejercicios tan simples o simplemente dormir más temprano que hoy obviamente no me dejan dormir más temprano este son pequeños cambios de que te propiten reinventarte ¿no? como ser humano como profesional y que claramente van a impactar en la manera en la que ejerces el derecho y muy de acuerdo con lo que dice también José de que efectivamente si vemos que el mercado que las personas que los servicios están demandando conocimientos transversales pues entonces formemos a los profesionales en conocimientos transversales o sea hace cuatro años yo descubrí la pólvora con la comunidad de Service Design Drinks del Perú y fue o sea fui otra a ti te cambió Miguel la vida y a mí me la cambió Service Design Drinks Lima entonces este es así entonces tienes que empezarte a juntar con otros profesionales de otras ramas de otras esferas incluso psicólogos este hasta el coach de yoga este todo el mundo te aporta de todo el mundo aprendes de hecho por ejemplo yo tengo dos importantes clientes que son de convenciones de coctelería que quizás ninguno de ustedes sabe que la convención más importante de coctelería a nivel de Latinoamérica se celebra en Lima todos los años este año no por COVID pero el próximo año van a celebrar un super fiestón de una semana y es un nicho que de repente todavía no estamos viendo así que ya les avisaré en ese momento excelente gracias por sus respuestas ahora sí Gabriel ¿estás? la tercera es la vencida ahora sí ahora sí creo que la tercera es la vencida ya excelente dale gracias buenas noches a todos de hecho muchas gracias por estar soy nuevo es la primera vez que estoy aquí en 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 este meetup ha sido un placer escucharlos a todos y de hecho espero yo también no a ver perdón me han pedido que inicie el video pero estoy estoy en peoma a ver mejor lo dejo así bien yo soy de Cusco de hecho aquí venimos haciendo algunas cuestiones respecto a tecnología también y cuestiones en derecho sobre todo más enfocado en inteligencia artificial tesis de pregrado por ejemplo la mía y la de un amigo más en la cual estamos avanzando para ver algunas cuestiones respecto a la reforma y que en cierta medida estamos interesados y también de no vender humo como se ha estado diciendo aquí de hecho también me he sorprendido porque anteriormente meterme en tecnología veía algunas cuestiones de procesal crítico quizás se puede llamar así y de ahí en filosofía del derecho que después gracias a estas dos cuestiones pude llegar a tecnología más específicamente a la IA y que efectivamente hay mucho vendehumo bueno lamentablemente acá en Cusco ni siquiera se vende humo con decirles que el área de innovación legal y todo ello no está tan 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 activo como en Lima en Lima al menos estoy viendo que existen eventos y todo ello y si bien a veces es un poco quizás nocivo podríamos decir que también es algo que es como un indicador de que esto está empezando a ser interesante y de alguna manera empezando a generar impacto por muchas cuestiones en general quiero más quizás dar un comentario respecto a lo que han estado hablando de la educación he podido escribir algo que el buen Sebastián solta o pudo leerlo en mi draft y que ya me dio mi chiquita pero por ahí vamos que en cierta medida también me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con las cuestiones de la educación en el derecho también leí el blog de José María me pareció interesante porque muchas perspectivas nuevas de alguna manera necesitan ser tocadas ahora en estos tiempos y yo creo soy un fiel creyente de que en el ámbito de la educación legal al menos en las facultades de derecho hay algunas áreas anteriores que pueden ayudar a poder manejar este nuevo impacto yo lo digo ¿por qué? porque a ver yo cuando leía cosas de teoría y filosofía el derecho había entrado a lógica proposicional a teorías lógicas del derecho y ahí empezaba a ver lenguajes formalizados con eso me había encontrado de que por ejemplo gente muy pionera respecto a la creación de sistemas expertos en Argentina desde 1980 y tantos como filósofos como Carlos Alchurrón y Antonio Martino habían creado algunos sistemas expertos para poder hacer deducciones lógicas ¿no? y el primer de alguna manera contacto que pude tener con la tecnología fue a partir de la teoría del derecho ¿esto por qué? porque la teoría del derecho también te ayuda en cierta medida a pensar de manera abstracta de manera sistemática y muchas cuestiones parecidas entonces yo creería que el futuro está más quizás en enseñar algo que acá un mentor que nosotros tenemos en Cusco que fue quien nos metió y es mi asesor de tesis nos dijo es apuntar a la carne cruda porque la carne cocida jamás vuelve a ser cruda en este caso yo le llamo carne cocida a lo que José le decía a los dinosaurios y estos que ahora empiezan a vender humo en esa línea bueno la primera parte es mi comentario y la segunda que es más ya una cuestión de duda para los expositores una pregunta es ¿qué se puede hacer respecto no sólo a la educación de la innovación legal en las facultades de derecho o hasta en cuestiones de posgrado sino la idea de darle importancia a los usos de la tecnología también porque la tecnología puede aparentar y efectivamente puede eficientar muchos procesos puede volverlos más baratos estandarizarlo y hasta dar mayor eficiencia sin embargo también tiene riesgos yo por ejemplo tengo mucho miedo de una persona o de un abogado con buenas intenciones o con malas intenciones perdón y que sepa de tecnología y que junto a una persona que sepa de datos se junten y puedan hacer una startup así fuerte que puedan empezar a robar datos y que puedan empezar de alguna manera a hacer cuestiones por así decirla malas con la tecnología hace unos días conversaba con un amigo que está haciendo un doctorado en Sao Paulo sobre ciencias cognitivas y computacionales y sabe hacer algoritmos y me decía que de Perú bastante gente le escribía diciéndole oye ¿por qué no hacemos un startup? oye ¿por qué no hacemos esto? y hay que sacar datos y hay que predecir decisiones para empezar a ganar yo digo ya eso está bien eso existe de hecho hay plataformas en internet pero ¿qué hacemos? ¿cómo educamos a la gente? ¿cómo alfabetizamos también de los riesgos de la tecnología? me gustaría saber los expositores ¿qué piensan al respecto? muchas gracias ¿quién quiere empezar? yo tengo un comentario muchas gracias Gabriel dos comentarios rápidos el primero es respecto al tema me encanta que estás en Cusco y creo que hay una falta una falsa premisa de la que partimos muchos y es que en provincia o en sector público no se quiere cambiar creo que es una falsa premisa José María creo que estuvo trabajando hace un tiempo con jueces en Perú yo también he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos académicos con jueces y me parece que la realidad es totalmente distinta hay muchísima gente en el sector público que está desesperada está harta de que les lleguen estos escritos de 100 páginas 150 páginas sí hay también los formalistas hay también los que les encanta el volumen etcétera pero la mayoría no yo creo que ya hoy en día podemos hablar que una gran mayoría está está hacia el otro lado y creo que los que estamos sosteniendo los dinosaurios digamos somos más en el sector privado el segundo comentario es en el tema de educación legal yo la verdad que no me dio mucho me gustó muchísimo un artículo si no has leído te lo recomiendo mucho que publicó Sebastián sobre todo esta esta semana me parece que es muy interesante hubo también un meetup hace un tiempo sobre este tema creo que la palabra acá básica y me encanta que José María la haya escogido es dinosaurio la maravilla de pensar en que esa palabra es precisa es que los dinosaurios se extinguieron esperemos que poco a poco esta mentalidad de dinosaurio no estoy deseando la muerte a nadie por si acaso estoy deseando de la muerte al pensamiento a la mentalidad de dinosaurio y que esa mentalidad se renueve desde como dices tú y como dice Sebastián desde las facultades de derecho desde cualquier oportunidad que tengamos desde este meetup desde cualquier oportunidad en la cual podamos voltear donde alguien y decirle hacia allá no hacia allá ya no ahora estamos tenemos que ir hacia este otro lado y amarrándolo con la primera pregunta de Sebastián tenemos que volver a pensar en la persona y una persona al menos en el paro judicial busca justicia y una justicia como la que tenemos hoy no es justicia por tanto regresar a este concepto de persona y regresar a conceptos bien abstractos nos puede también hacer entender hacia dónde tenemos que llegar ese era un comentario específico super interesante super interesante no sé si José María o Carol tienen algo que agregar yo le preguntaba a Gabriel este o sea la pregunta es qué es lo que le preocupa específicamente ¿no? porque la pregunta es súper amplia yo también pediría lo mismo gracias José sí que porque claro fue bastante amplia y si un poquito más de enfoque en la pregunta me ayudaría un montón lo abrí es ok gracias de hecho más tiene que ver con una cuestión de 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 los usos de la tecnología de los riesgos que puede incorporar ¿no? de hecho yo creería que la innovación es un segundo paso y el primero debería ser como que la alfabetización y de alguna manera hacer conscientes a las personas de qué es lo que tiene a la mano qué puede lograr qué limitaciones tiene qué no puede lograr o bueno qué sí puede lograr pero qué no debería hacerlo ¿no? más o menos va por eso por ese lado ¿no? porque algunas algunas cuestiones éticas quizás por ahí dentro del mismo uso de la tecnología sí o sea estoy de acuerdo contigo que eso se tiene que trabajar también entiendo que tú estás viendo temas de inteligencia artificial seguramente debes conocer que ya la OCDE tiene un grupo especializado en eso e incluso en la intersección entre ética e inteligencia artificial y tiene unos lineamientos no sé si tienes una opinión en contra de lo que están haciendo o por otro lado va tu pregunta Miki dice si hay un espacio de reflexión para la ética en la implementación del IALTEC o de tecnología en general sí por supuesto creo que no puede negar sí no claro voy más por ese lado en líneas generales no lo que haga específicamente un grupo sino cuál es la concepción que se tiene respecto a ello porque o sea en lo que he podido escuchar es de que sí y efectivamente yo también estoy de acuerdo la innovación es algo a lo que todos debemos aspirar porque de alguna manera va a mejorar muchas cosas sin embargo cómo hacemos la convivencia entre tecnología y nosotros de hecho se puede entrar a internet y se puede ver que por ejemplo en el lado de la IA te dicen que la IA puede solucionar cosas cuando en realidad no es así solo son automatizaciones de determinadas cuestiones entre tantas pero también hay problemas al otro lado el famoso caso por ejemplo del algoritmo COMPAS que es uno de entre tantos que tienen sesgos discriminatorios y todo ese tipo de cosas o sea yo voy más a esa cuestión o sea de educar a las personas quizás y decirle oye la tecnología es buena sin embargo también hay cosas que hay como que un límite ¿no? entonces más quería saber una opinión respecto a ello Mira yo te quiero responder ahí un toque Gabriel hay un artículo que también escribí que habla que parafrasea por así decirlo readapta lo que dijo Andrés Botero el mentor que puse más en el chat con el video de YouTube que habla sobre perfiles que él ve en el tema del diseño pero yo le hago una adaptación al tema legal entonces él los clasifica en gente que hace cosas o sea que son los trainers gente eticistas que ahí es donde quiero llegar los futuristas que sinceramente yo creo que ahora mismo en el derecho hay algunos que se están formando con ese perfil pero todavía nadie llega a predecir qué es lo que va a venir muy pocos lo son y finalmente también habla sobre hay un perfil más que no recuerdo pero ahí está un artículo pero yendo al tema de los cientistas claro es medir cómo va a impactar esta tecnología y claro para eso se necesita no solamente entender de verdad la tecnología porque claro todo el mundo piensa que por llevar los cursos que están habiendo ahora ya sabes de tecnología y no no es así y también hay un mito con lo del tema de la inteligencia artificial que hace por ejemplo hace poco yo llevé un curso y la profesora le explicó también se llama Ellen Irasabal la profesora es sobre programar este en Python es del país vasco ella entonces ella por ejemplo nos explicó en dos patadas literal lo que era la IA lo que era Deep Learning y lo que era Machine Learning o sea tal cual entonces claro no es solamente meterte a curso sino es entender realmente la tecnología y a partir de ahí formarte juicios que podrán estar bien o podrán estar mal y por eso necesitamos que el ambiente sea colaborativo para que esto se retroalimente y claro yo creo que el rol del abogado en algún momento más adelante pues va a ser el de un eticista o sea determinar en la medida de cómo impactará la tecnología para tomar decisiones eso es lo que yo humildemente creo excelente gracias este por su respuesta no dale dale este sí para complementar sí o sea ya entendiendo bien la pregunta comparto totalmente con Gabriel que hay que también ver ese este ese lado y nuevamente depende una parte de la educación porque son límites que los propios abogados se van a poner ¿no? viendo cambios más cercanos ya no no inteligencia artificial sino por ejemplo realidad aumentada realidad virtual en el momento en que ya eso se comience a aceptar en los juicios va a ser muy difícil que un abogado encuentre el límite exacto al cual tú estás hablando Gabriel entre persuasión y manipulación porque tú a través de realidad virtual realidad aumentada está generando una serie de impactos cognitivos en el juez y ya lo estás convirtiendo en testigo entonces ahí va a tener que haber una discusión pública pero también va a tener que haber una un autolímite una autogestión del propio abogado que depende de la educación que haya recibido depende también de los reglamentos que los privados saquen de normas de soft law en fin pero digamos esas discusiones definitivamente van a existir no dependen solamente de la educación también depende de los privados que pueden influir en los reglamentos totalmente de acuerdo y si me por ejemplo disculpa es triste por ejemplo perdona que acá por ejemplo en España puedes creer que donde yo estoy convaleando mi título se ha quitado de la currícula filosofía del derecho ética o sea cursos así que de repente uno dice ay que flojera estudiar ética todo un semestre pero por ejemplo de la universidad de donde venimos y Alejandra Infantes y Milo Bedregal que están conectadas no me dejarán mentir o sea yo llevo hasta teología 3 puedes creer o sea estudiar teología 3 y la gente aquí está llorando por estudiar ética 1 o filosofía del derecho solamente 1 cuando deberían de ser cursos que literal leer o profundizar más en el tema humano así como profundizas en la tecnología también profundiza en lo humano porque si no va a pasar lo que dice José si no tienes ese background si no tienes esa concepción más amplia entonces ¿a quién vamos a poner a decidir? Totalmente de acuerdo no lo que quería decir es si es que me lo permiten unirme a la discusión hace un tiempo escuchaba un debate y un foro que se llama Doha Debates que es una plataforma donde se discuten problemas no urgentes pero muy debatibles en el mundo y hablaban de la clonación y la manipulación genética y precisamente lo que comentaba Gabriel cuál es el límite hasta dónde podemos llegar y de la respuesta había tres posiciones y había una respuesta que estaba en el medio y decía que efectivamente cada uno es el que pone el límite pero lamentablemente el hombre no sabe de límites o sea llegas a esa etapa y comienzas a explorar la siguiente y la siguiente y la siguiente entonces el límite es uno mismo creo que esa sería la conclusión no sé dejo ahí mi conclusión y mi comentario bueno pasamos a una pregunta adicional de Oscar que la tengo acá la avisa para José María me parece un tema bastante controversial picante para esta sesión sobre todo que dice que más allá del incidente específico qué lectura tienen o bueno dirigida a José María del caso de Telmo desde el ángulo de los dinosaurios que describes pasa todo el tiempo ¿no? creo que eso lo resume no me extraña para nada me alegra muchísimo que se haya difundido y que un montón de personas se hayan aprovechado la oportunidad para sacar sus demonios ahí algunas personas se lo guardaron pero bueno o sea no me extraña para nada para nada que tenemos que aprender de eso sí o sea para empezar los estudios así sean boutique así sean grandes deberían tener áreas de recursos humanos todo esto pasa en parte porque los socios o en general la profesión legal los abogados creemos que podemos hacer todo entonces no se contrata un gerente para dirigir al estudio no se contrata agente de marketing para realizar el marketing no se contrata alguien de recursos humanos para manejar los recursos del estudio y creo más bien que si algún alguien en el Perú que nos puede dar la respuesta es el propio Oscar que es quien mejor maneja cultura en una firma de abogados o en una new law o sea uno ve los posts o el cariño que el equipo de Oscar le tiene y se siente ese cambio que él está logrando ahí entonces mi lectura o digamos mi takeaway es que Oscar debería comenzar a hacer webinars y enseñarle eso a otros socios buena buena excelente no sé si tenemos más preguntas creo que había una pregunta de Elías estaba con la mano levantada un buen pero si no me equivoco la respondió José María junto a otra pregunta porque iba en la línea de la educación pero si quieren profundizar cómo desinfectar de este virus el derecho a las facultades yo tenía una pregunta que es un poco para cambiar la tónica y además también para cuestionar no por ser abogado del diablo pero para propiciar un debate porque creo el derecho es una profesión muy ligada a la justicia o a la idea de justicia y entonces yo percibo en la discusión sobre innovación una especie de indesligabilidad entre innovación en derecho necesariamente tiene que ir a la idea de justicia lo cual es un poco no voy a decir contradictorio pero los estudios de innovación vienen en realidad desde las escuelas de negocio desde el management que tiene que ver con la generación de ventajas competitivas para capturar más mercado con lo cual es simplemente for profit para ganar más dinero entonces cómo balancean esa doble visión o sea hasta qué punto para ustedes la innovación en derecho es necesariamente innovación social o puede ser más bien innovación pero Steve Jobs Style Apple las compañías más innovadoras del mundo Tesla que simplemente son innovadoras porque ganan dinero o ganan dinero porque son innovadoras no necesariamente por el propósito sino porque quizás mezclan las dos cosas quería escucharlos un poco más sobre hasta qué punto la innovación es indesligable de la innovación social y creo que Sego quiere intervenir también ahí es que no hay función de mano levantada por lo menos en mi versión del Zoom así que no sé qué está pasando pero por eso escribí en el chat actualizar pues si perdóname estoy con la versión así del 98 cuando no había Zoom no mi comentario iba o sea yo sí creo que la respuesta a lo que ha preguntado Pipe tiene que ver con propósito o sea y ahí citando pues con el gran Oscar que le han dado a Oscar con el comentario de la cultura en serio o sea él creo que es un gran propulsor de la noción del propósito de hecho yo antes de siquiera explorarla la había leído por ahí en algún uno que otro post en su LinkedIn y una vez que uno entiende qué significa encontrar tu propósito encontrar el propósito de una de una organización entiendes la potencia que tiene eso creo para ser rentable pero con algo que te hace sentido en la vida y eso es lo que yo como que una vez que conocí qué significaba el why y reflexioné sobre cuál es el why y cómo hay que manejarlo en la vida yo creo que esa es la respuesta y finalmente por no citar a un personaje político polémico creo que la rentabilidad llega sola ese es el feeling que tengo que es que tú haces algo alineado tu propósito personal y que además en lo cual te has preparado a conciencia entonces yo sí te respondería oye buscar tu propósito no implica renunciar a la rentabilidad yo creo que ambas cosas pueden convertir eso totalmente de acuerdo yo quisiera agregar algo ahí si me permite este sí estoy de acuerdo con lo que he hecho Sebastián totalmente contestando un poco a lo que dice Pipe creo que ¿por qué no las dos? ¿no? ¿por qué uniendo un poco lo que decía Sebastián ¿por qué no tener innovación para justicia y tener innovación para un profit? no hay ninguna contradicción entre ambas lo que sí me parece importante es que si un estudio o abogados un abogado invierte en innovación sin que exista una necesidad o una oportunidad en el mercado lo único que estamos haciendo es encarecerle el servicio al cliente finalmente el gasto que estamos haciendo nosotros en tiempo en plata para poder innovar si es que no responde a una necesidad inmediata no estamos generando un profit es todo lo contrario le vamos a trasladar ese gasto ese costo se lo vamos a trasladar al cliente y finalmente el cliente va a estar desesperado va a decir oye me están dando el mismo producto por más y claro le vas a decir no pero ahora tenemos tal software y ahora tenemos esto acá y ahora no voy a hacer un drop-in para que José María no me mate pero no tiene ningún sentido innovar si es que no estamos generando o estamos aprovechando una oportunidad o una necesidad que se ha generado en el cliente y por el otro lado si es que queremos generar algún tipo de innovación para perseguir un objetivo un poco abstracto de justicia podemos también traducirlo a algo mucho más concreto y es que si a mí me contratan como abogado en un arbitraje un proceso judicial para poder cobrar algo para poder anular un contrato lo que sea si es que mi innovación puede generar un proceso más eficiente estoy consiguiéndole al cliente este objeto de justicia que en abstracto lo podemos soñar un poco pero al hacer su proceso más eficiente más corto y con un resultado concreto le estamos dando justicia a través de la innovación totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de hecho hace poco estaba conversando con con Adri Tapia voy a decir su nombre porque me me soltó una de las ideas más innovadoras que he escuchado en este tiempo y no implica crear un software una plataforma no me dijo oye Adri con esto de que están saliendo tantas normas y que hacen a su vez referencia tantas otras normas ¿por qué no pueden poner enlaces en las normas de referencia para que te lleve a la otra norma? y deje entrar a la SPI y buscar la otra norma y recién encontrar a qué se refiere a la empresa una idea súper innovadora porque resuelve un problema ya tiene una necesidad que está desatendida bueno con eso no sé si es que hayan más preguntas más comentarios de parte de la audiencia oye yo quiero que José María también responda a mi pregunta sobre la innovación y la innovación social si te he visto que estás ahí con tu con tu cubo esperando la respuesta a mí o sea yo creo que y quiero que también Miki participe estas que pides mucho amigo yo estoy en el en el proceso de descubrirlo aún o sea hasta hasta hoy este he estado en el camino de justicia he estado viendo mucho tiempo arbitraje luego en en nada viendo trabajo más con jueces y es lo que conozco es lo que me apasiona no descarto luego hacer algo en una firma grande más dedicado a la rentabilidad pero si lo que me apasiona lo que te diría me apasiona directamente es hacer algo con justicia entonces prefiero por ahora dedicarme a eso yo por ejemplo el tema del del ikigai me parece tan clave o sea hay un libro que se llama es de John Doerr lo voy a buscar Miki por favor ayúdame de John el apellido es este ya measure what matters ese este mire lo que si algo sobre medición y te habla sobre OKR entonces claro ahí por ejemplo hablaban sobre el ikigai y ese libro tiene años entonces este ese ejercicio por ejemplo sí o sí al igual que el canvas personal que lo lanzó hace poco Francisco Palau otro mentor que trajimos con estado beta a Lima el año pasado y que lamentablemente o sea fueron algunas personas pero no tantas como hubiéramos esperado él por ejemplo tiene un canvas que se aplica a la vida personal entonces es genial porque eso te ayuda además de definir tu propósito mezcla como el ikigai y así otros frameworks para tratar de descubrir tu propósito y es súper importante por ejemplo el de Google quiere organizar la información de todo el mundo y efectivamente lo hacen o sea tú dices sí Google él efectivamente cumple con su propósito y lo rentabiliza o sea realmente conversan amenamente tanto la rentabilidad como el propósito entonces es genial en mi caso yo sí lo tengo claro y siempre que trabajamos con argument y en eso hacemos ikigai le damos un vistazo a este método que les digo a este amigo Francisco Palau y es importante partir de ahí definir qué es lo que quieres y a partir de ahí puedes empezar a ver a enfocarte mejor yo tengo una pregunta Adriana no sé si es que puedo hacerla y la verdad es que es abierta si es que hay algo de tiempo para que alguien la conteste pero me he roto la cabeza de verdad desde ayer que cerré la encuesta con esta última pregunta del valor que tiene el servicio legal para los clientes el valor el valor frente al precio pagado qué cosa es lo que deberíamos hacer los abogados qué cosa es lo que deberían hacer los estudios para que la próxima encuesta sea un sí y no tan rotundo y tan desastroso y tan a mí me parece una cachetada es no podemos seguir pensando de espaldas esta realidad el 100% yo lo digo con toda transparencia han sido 29 encuestados 29 clientes frecuentes de estudios la mayoría de ellos gerentes legales de empresas grandes diciendo que lo que le entregan no vale lo que pagan qué cosa podemos hacer frente a eso puedo responder o bueno no tengo la respuesta pero este me parece un tema crucial en este tiempo y sobre todo abordando los temas que hemos abordado en esta sesión yo creo que pasa por devolverle el derecho a las personas o sea el abogado también saberse persona y saber cómo piensan las personas y porque bueno en la empresa en la que yo trabajo siempre es como que mírate tú también como un cliente entonces nosotros también somos personas y en algún momento seremos clientes entonces darle la vuelta a la foto y pensar más allá del cliente en una persona y también ese no sé si modificar el enfoque tanto cliente cliente céntrico o centrado en el usuario me gusta más escuchar que se están cambiando las cosas para que giren en torno a la persona porque la persona es no solo el cliente sino el equipo y el abogado también entonces es que entendemos cómo piensa esta computadora que se entre en nuestras dos orejas y cómo funciona la computadora que se entre en las dos orejas de todo nuestro equipo y de nuestros clientes creo que vamos a mejorar o poder por lo menos mejorar el resultado que has tenido Andrés es mi reflexión no sé si alguien más tenga algo que compartir yo creo que debemos hacer primero lo que acabo de poner primero personas después profesionales y es el libro de otro amigo que también lo acabo de dejar ahí porque es importante si no te reconoces a ti primero y justo ahí volviendo a lo del tema de digital nomads me gusta decir que siempre en este orden de ideas primero soy humana así simple luego digital nomad y luego cualquier otro título o cosa que me quieras poner de hecho cuando me preguntaron oye cómo te presentamos hoy día yo iba a decir fan de la tecnología y de la ciencia en general y trabajo en tal sitio o sea algo muy general porque de verdad que no es que no me identifico con tal cosa en específico porque ahorita como dice José venimos descubriendo iterando y si bien es cierto tenemos una esencia igual nuestro propósito lo podemos ir revisando en el tiempo o sea no es que las personas cambian ¿no Jovan? o sea eso de que las personas no cambian eso es mentira si cambian y este y pueden cambiar de gustos o no entonces es así por ejemplo no me gusta la música de aquí antes pero ahora que estoy aquí en Barcelona me encanta algunas cosas que antes no me gustaban y cosas así ¿no? entonces yo pienso que primero personas y luego profesionales es muy importante en orden a hacer lo que tú dices Adriana de pensar en desarrollar derecho para las personas porque somos personas creando soluciones para otras personas complementar Andrés creo que que también importa muchísimo repensar el modelo de negocio de las grandes firmas o incluso las boutiques este mientras sigamos pagando mientras los gastos generales sean tan elevados vamos a tener que seguir incurriendo en altas horas para poder cubrir esos gastos generales entonces tenemos que repensar ese modelo meterle más cerebro a cómo hacer un negocio de una firma de abogados de una boutique y es a partir de eso que le vamos a poder dedicar más tiempo a ser a escuchar al cliente ser más empáticos totalmente de acuerdo bueno no sé si es que este hayan más preguntas más comentarios para ir cerrando por favor ya no que son las 5M seas el último dale seas estás muteado ahora si ahora si estás escuchado no una única idea en base a lo que leí en un comentario que estoy totalmente de acuerdo que puso Joy que creo que la respuesta en verdad está en algo mucho más simple ¿no? a lo que decía Andrés que es competencias o sea los abogados tenemos un mercado cautivo y que hasta que no se cambien las normas que nosotros mismos hacemos para definir quién puede prestar servicios legales válidamente qué tiene que pasar para que soltemos un poco esos requisitos y permitamos que entren otros actores que no necesariamente son abogados a prestar servicios probablemente mejor que nosotros entonces eso es lo que tiene que pasar para que en verdad cambiemos y tu número de 80 o 100% baje competencia y hasta que no haya competencia yo creo que más o menos va a seguir esa percepción de que alguien más me podría prestar un mejor servicio sin tener tu diploma ¿no? esa es mi opinión sobre lo que tú decías Vamos a ir el mercado cautivo excelente totalmente de acuerdo excelente entonces bueno muchísimas gracias José María Carol Andrés sobre todo estando lejos por habernos acompañado en esta sesión Carol que creo que son las 4 de la mañana por allá igual Andrés que ha manejado 10 horas para llegar donde está José María también muchas gracias ha sido súper enriquecedor creo que manifiesto el sentimiento de todos ha sido una conversación súper rica y bueno gracias a todos los que nos han acompañado durante esta sesión también no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Facebook en LinkedIn en nuestra página web diahackers.pe y en el Slack y bueno muchas gracias a todos por acompañarnos que tengan buenas noches y que estén bien cuídense mucho la foto la foto la foto ay dios aquí me voy a tomar la foto a ver Miki pues Miki la foto pues luego para que luego digan que compartimos pues ya ves Miki va a poner esa tarea en el Slack de Liga Hacker pero tendrían que tendrían que activar su cámara ¿no? y a ver vamos activando las cámaras pues mira Sebastián nuevo Luca oye Sebastián ¿dónde está Hugo? tiene que Hugo también queremos ver a Hugo oye Joyce ¿por qué te pones ahí como si estuvieses en un cuarto en otro lugar de Andrés se ve el mismo cuadro atrás ¿listos? Miki espero como David Mayla ¿no? de 100 personas ¿qué tal Oscar? Oscar ha estado Oscar ha estado de incógnito desde la clandestinidad ya está listo que bueno muchas gracias a todos gracias gracias cuídense chao